Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal El Simonuca con Mosca. Hoy voy a hacer un unboxing de dos productos similares porque sirven para algo parecido, pero de tiendas distintas. Lo que ven aquí a mi mano derecha me llegó de Canadá y lo que ven aquí a mi mano izquierda me llegó de Estados Unidos. Ambos tienen relación con la pesca Lilo. Los vamos a abrir y les vamos a mostrar. Seguramente por el título ya saben de qué se trata. En este caso es la linterna UV GULF Pro 365. En este caso la compré en The Fly Fiend. Tiene un sitio web donde vende esos productos y además tiene un canal en YouTube donde enseña a atar moscas. La tienda está registrada en los productos GULF como un distribuidor autorizado. Vamos con la otra. Esta de acá la compré en una tienda que se dedica al Tenkara. Me mandaron unas calcomonías extras porque yo no las había comprado. Tenkara Boom es la calcomonía. Y la tienda. Voy a dejar el link acá. Todo esto en la descripción del vídeo. Lo interesante de esta línea es que es una línea 0,21 milímetros de fluorocarbono pero de un color muy llamativo. Lo otro interesante que son 150 metros de línea y esta es justamente para usar como línea. No sé si alcanza a ver el grosor ahí. Es bastante delgado 0,20 milímetros para la pesca al hilo. En vez de usar como les mostré voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo como armar un carrete de pesca al hilo. Y utilicé Tipe 3X que es como un 0,20 y tanto igual que este pero era transparente. Y en este caso es bastante fluor porque muchas veces me ha pasado en el río a pesar de que no he pescado tanto como otras personas. Pero sí en las experiencias que he tenido me ha pasado que muchas veces, especialmente en el atardecer, no sé dónde está la línea. Y con esto pretendo evitarlo. Despachan a Chile. Llegó sin problemas. Otro mencionarles que IGK, que es la marca que produce esta línea, está en Japón. Esta línea es japonesa. Como les decía, son 150 metros. Tienen una un poquito más delgada, pero en la tienda donde la venden, que es Troutboom, que no la pude pillar ni en Ebay, ni en Amazon, etc. Son la misma fábrica que hace los típet de fluorocarbono que me gustan a mí, que es el Baribas. Por lo tanto, a pesar de que esté estado en japonés, me iré en Japón ahí dice, les comento yo de qué se trata. Es fluorocarbono en color Z2 Neo en 0,21 milímetros en 150 metros. Muy contento con la compra. Obviamente lo vamos a probar. Y les voy a contar acá en este canal, finalmente, qué me parece cuando lo estemos usando en terreno. Lamentablemente la temporada se está acabando. Esta otra caja viene un poquito más aplastada, pero les quería contar un poco o mostrar de este sistema. Este sistema es una luz UV de la marca GULF, que viene con un cargador. Cargadores ya tengo, pero que utiliza una batería 18650, en este caso es de 2000 mAh. La ventaja es que yo estas baterías tengo varias, por lo tanto, me va a ser bastante útil tener una linterna de este tipo. Lo otro de esta linterna es que es mucho más grande y potente que la actual luz que tengo. No es que la luz sea mala, pero con esto puedo sentirme más tranquilo que estoy llegando con la luz que necesito a distintas moscas. Es más fácil de encender y apagar, la luz tengo que girar la tapa. Comentarles que, mostrarles aquí en la caja, que este producto UV está diseñado para las resinas que reaccionan con UV. Es un LED de 3W que opera en esa frecuencia, los 365 nanómetros. Otro tema que recalcarles, si utilizan ustedes una linterna con pilas recargables, es importante que siempre la mantengan con carga. Les comenté que esta linterna la venden en Chile Pesca Mosca, pero no tienen hasta septiembre. Y no quería quedarme toda la temporada sin tener una mejor linterna, mejor en el sentido de que sea más cómoda. Que se pueda prender acá y no tenga que estar girando. Que puedo usar pilas recargables, que la pila recargable es grande, por lo tanto no tengo que estarla cargando a cada rato. Y por otro lado, esto ya es más difícil de conseguir. Yo a Juan Ortiz le vi una parecida amarilla de una marca europea. No recuerdo el nombre, la etiqueta estaba bastante gastada cuando me la mostró. Pero encontré algo similar en fluorocarbono, bastante visible. Y de una empresa y de una marca que conozco, que es Baribas. Y que me gusta bastante, por lo menos, en los tipos Baribas que uso para la pesca. En los videos tratados me van a ver usando esta linterna. Y seguramente la próxima temporada ya voy a empezar a usar este hilo de pesca. En la pesca al hilo, como parte del hilo y no como parte del típet. Tampoco como parte del sighted, pero sí para poder ver adecuadamente la línea. Comentarles sí, que esto vale como 20, 25 dólares. Pero son 150 metros. Para que se hagan una idea, un típet de 50 metros de la marca Vision 3X. Cuesta alrededor de 8000 pesos. Que vendrían siendo un poquito más de 10 dólares, son 50 metros. Esto por el doble de precio, tienen 3 veces más cantidad o largo de hilo para utilizar. Por lo tanto, lo encuentro bastante económico. Incluso Vision ya es económico, porque marcas similares a Vision tienen líneas de fluorocarbono al mismo precio. Pero en vez de ser de 50, son de 30. Por lo tanto, en este caso, en relación a otras marcas, llega a ser hasta 5 veces más conveniente. Eso era entonces. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó este video y estas cosas que les traigo para mejorar su experiencia de pesca. Para probar cosas nuevas como esto, por ejemplo, que no se pille en Chile. Yo ya me di el trabajo de buscarla y encontrarla. Entonces denme un like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.